Yo no sabía de tristezas ni de lágrimas Que me hicieran llorar, yo sabía De cariño, de ternura porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Hasta que te conocí, di la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer y mucho más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Hasta que te conocí, di la vida con dolor Y no te miento, fui feliz Y no te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer y mucho más Hasta que te conocí, di la vida con dolor Y no te miento, yo jamás lloré Y no te miento, fui feliz Y no te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer y mucho más Música Música Música